¿Sabías que cada día es un regalo de Dios? Como joven, seguramente tienes muchas preguntas y pocas respuestas. Bienvenido, bienvenida a la devoción matutina para jóvenes. Un enfoque diferente para alguien como tú. Prepárate para esta gran aventura. ¿Con cuánta alegría recibimos un día más que Dios nos regala? Y qué bendición es saber que Él está a nuestro lado. Que hoy pueda ser un día especial para ti y puedas sentir su amor y su cuidado en cada momento. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae como título Hermanosos. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 133 verso 1 que nos dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. La relación más duradera que existe normalmente es la de los hermanos. Son las personas con las que compartimos un nexo más prolongado durante nuestras vidas y a menudo con las que se comparten una mayor cantidad de experiencias. Esa es la razón por la que sirven de ejemplo de la relación propia de la vida en la iglesia. Lo normal es que los hermanos se quieran. No es un afecto nacido forzosamente de afinidades o de atracciones, sino el resultado de haber compartido las improntas de la infancia. Y ese vínculo permanece ahí aunque haya opiniones diferentes e incluso encontradas. Es muy extraño, pues a un hermano se le perdonan cosas que jamás dejarías pasar a otra persona. Es que es tu hermano, y de toda forma incuestionable, anhela su redención. Ese era el anhelo de Dios cuando decidió que la relación que debíamos establecer entre los miembros de la iglesia debía vincularse con la palabra hermano. Ya sabes, los hermanos se quieren. Puede que no existan afinidades y que vuestras perspectivas sean muy distantes, pero los hermanos se quieren. Y además, Dios anhela que la nuestra sea la relación más duradera de la historia. Ha calculado que debiéramos vivir juntos la eternidad. Ya, ya sé que te parece una eternidad, pero así es la eternidad, mucho tiempo. ¿Cómo va a ser posible? Con mucho amor, los hermanos se respetan. Conocen lo público y lo privado y se respetan. Tratan lo público con los códigos de lo público y lo privado con los códigos de lo privado. Lo mencionable se menciona y lo silenciable se silencia. No debiera correr la maledicencia entre los comentarios de los hermanos. No debieran estar en nuestras bocas ni el desprestigio, ni el estereotipo, ni la difamación. Eso no es cosa de hermanos. El salmista dice que una relación de hermanos es tan agradable como cuando nos bañamos en perfume y nada más entrar en un lugar, llenamos toda la estancia de fragancia. Me lo imagino. Huele a jazmín y azahar. Es mi hermana que ha llegado. ¡Qué alegría! Huele a mirto y limón. Con un toque de cedro. Es mi hermano que llegó. ¡Qué bien! Es bueno que estemos todos juntos hermanados. Lo mejor del asunto es que ya debiera haber comenzado ese vínculo de cariño. Ya debiéramos ver a nuestros hermanos de iglesia como a nuestros hermanos de sangre. Ya debiéramos contemplar su defecto simplemente de reojo porque nos detenemos mucho más en sus virtudes. Ya debiéramos estar allí cuando nos necesitan. Ya debiéramos ser familia porque la eternidad ya está llegando. Amigo y amiga que me escuchas, ese vínculo de hermanos debería permanecer para siempre. Que Dios nos acompañe en este cometido y aprendamos a respetarnos, a amarnos, como Él quiere que lo hagamos. Que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. No lo digas. Hay más preguntas, ¿verdad? No te preocupes. Para jóvenes como tú, tenemos muchos temas. Uno más interesante que el otro. Gracias a Canaan 7 Day Adventist Church and DR Ministries.